Bueno, pues muchísimas gracias. Y mientras abandonan nuestros invitados de la segunda mesa sus asientos, yo les voy a hablar de una mujer que se llama Tiscar Lara, que en los últimos tres años ha sido vicedecana de Cultura Digital de la Escuela de Organización Industrial, que ha impulsado, entre otros proyectos, de móvil learning y conocimiento abierto. De 2004 a 2009 ha sido profesora de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y lleva desde el año 2000 impartiendo docencia, tanto presencial como virtual, en varios programas de posgrado y en centros oficiales de formación del profesorado. Entre otras cosas, decir que como investigadora ha desarrollado su actividad académica en el área de comunicación digital y el uso educativo de las TIC en las universidades de Harvard y UCLA, en Estados Unidos. Y me dirán ustedes, bueno, ¿y por qué nos cuenta tantas cosas sobre Tiscar? Pues para lanzarle un reto. El reto de ofrecer sus conclusiones desde el nuevo papel de las redes sociales como medios y agentes de comunicación interactivo, por ejemplo, de este evento. Tiscar, cuando quieras. Bueno, muy buenos días, ya casi tardes. Estamos en este tiempo de frontera. Bueno, yo quería empezar, antes de terminar de manera casi telegráfica, recogiendo algunos mensajes que han ido pasando en la pantalla. Mensajes de personas que están aquí, pero sobre todo de personas que están allá, que nos han estado siguiendo en directo, que han podido participar y entrar en esta sala gracias a la tecnología. Y de ahí quería destacar, bueno, a la vista ya, a distancia a mí me falla. Vosotros lo veréis mejor, pero lo voy a ver en mi pequeña chuleta pantalla, que está aquí. Quería destacar como ejemplos, un segundito, que pensé que lo iba a leer mejor. Por un lado, veis el primer tuit, me sirve para dar un mensaje que me han pedido que os transmita, que es que esto no termina aquí, que las redes no solo han jugado un papel antes, de manera previa al evento, planificándolo, creando atención sobre él, aportando datos, sino también durante, gracias fundamentalmente al streaming, y aquí mucha más gente se ha podido sumar al debate, pero también jugará un rol después de que este evento termine, porque ya no terminan. Físicamente parece que vamos a concluir algo, pero en realidad lo más interesante es que esto va a seguir, que va a tener, gracias a la tecnología, gracias a esa página en Facebook, gracias a la etiqueta en Twitter, que va a seguir girando, que va a seguir siendo una manera de comunicarnos entre todos, y gracias también a esos contenidos que se van a producir a partir de este evento, como es el vídeo, que quedará grabado para quienes de manera sincrónica no pudieron estar aquí sentados o estar allí, al otro lado de la pantalla, puedan seguir participando y accediendo a estos contenidos. Otro de los tuits que hay ahí, lo he destacado, lo he puesto, he seleccionado algunos como favoritos para poder proyectarlos así de manera ágil, es un tuit de María Freiría, no sé si lo digo bien, que aporta una sugerencia al debate. No he recogido a aquellos que hacen una narración, porque contar el evento lo hemos contado entre todos, desde aquí y desde fuera, pero me parecía interesante destacar cómo, a partir del seguimiento y de la elaboración que cada uno hace, de lo que está escuchando, cómo está ayudando y está generando contenido de manera colectiva y contenido que nos aporta valor. Esta persona aporta un libro y nos da la dirección, es algo extra, que de no haber seguimiento en redes, de no ser este un evento con voluntad 2.0, no se habría dado, no lo tendríamos en la mano ahora mismo. Otro ejemplo que he destacado es el de otra persona que, mientras estaba hablando Esther Paniagua, ha puesto un tuit y le ha puesto un arroba a aquella persona que se estaba mencionando, de quien se estaba hablando como innovador, con lo cual nos estaba aportando también esa dirección, esa fuente para ampliar esos contenidos que estábamos escuchando en la mesa. También he destacado personas que estaban diciendo cuánto me gustaría estar ahí, pero qué suerte que tenemos streaming, que lo han estado siguiendo y que han hecho también de narradores, iban entresacando sus titulares, sus citas de aquello que estaban escuchando. Y otros dos que quería destacar es el de iClínico Madrid, que ha aprovechado la atención de la etiqueta de que estuviésemos hablando sobre comunicación e innovación para darnos a conocer otro evento que está relacionado y que ellos también están dinamizando. Y, por último, el de otro chico que hacía un gesto de adhesión a este momento de compartir visiones sobre la comunicación y la innovación, como médico residente decía, nosotros también nos sumamos a la necesidad de comunicar la innovación en medicina de familia. Bueno, esto es casi la anécdota, pero no. Creo que los ejemplos destacados nos tienen que dar una idea de lo que nos están ayudando a generar las redes sociales, de cómo no solo amplifican, sino que complementan y que nos ayudan a generar un espacio, un espacio de debate y un espacio también de entendimiento común.